¡Oh, oh, oh! 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 ¡Halo! ¡Buenas noches! Seguimos con más y Víctor Rodríguez Cedeño es ex embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra y ante la antigua Comisión de los Derechos Humanos. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos justo en esa ciudad ha criticado esta resolución sobre el uso de las armas contra manifestantes. ¿Cómo está, embajador? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí está el señor Carlos Acosta a mi lado. Encantado, ¿cómo están? Qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy bien, embajador, muy preocupados con esta resolución, esto que han puesto en papel, una práctica que ya vimos hace un año en las manifestaciones más características de lo que ha sido esta temporada de gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo caracterizadas por la hazaña, la violencia, el rencor, el resentimiento con el que actuaban los guardias nacionales a la hora de detener a los muchachos y a los estudiantes, incluso a personas mayores, pero ahora lo han puesto en papel, lo han convertido en ley, algo así como cuando los nazis pusieron una ley que estaba bien matar a los judíos, yo no sé, estas cosas que hacen los abusivos, pero díganos usted como embajador, como representante de esta institución que protege los derechos humanos, ¿cuál ha sido el impacto que tiene en la ONU justamente? Bueno, en primer lugar yo creo que es una violación flagrante de nuestra Constitución Nacional, hay un artículo en la Constitución, el artículo 68, que es muy claro, que prohíbe el uso de las armas y de las fuerzas contra las manifestaciones pacíficas, que son las nuestras, que lamentablemente se convierten en otra cosa por violencia inducida para utilizar los términos de ellos mismos. Es preocupante y es grave, es preocupante porque no solamente viola la Constitución, viola algo que está por encima de nuestra Constitución y que ellos no lo quieren entender, están violando el derecho internacional. Hay unas normas internacionales que constituyen lo que llamamos hoy el orden público internacional, que está por encima de las legislaciones nacionales, y uno de esos derechos es el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión. Todos estos derechos están siendo violentados por este régimen que está acostumbrado a violar todo lo que es legal. Ellos actúan siempre al margen de la legalidad. Ahora, estamos ante el uso, el uso está prohibido por el derecho internacional, el uso de las armas, el uso de la violencia en contra de manifestaciones pacíficas, que como dije antes, lamentablemente se convierten por ellos mismos en violentas. Y entonces ellos buscan este argumento de la represión preventiva, yo llamaría una represión preventiva, porque lo que están buscando es que la gente no vaya a protestar a ejercer su derecho. Y después, en el momento de la manifestación, pues van a reprimir con todo, utilizando hasta las armas, violando el derecho internacional. Ahora, lo más grave de esto no es que son simples, o es una simple violación de derechos humanos, que es grave de todas formas, porque hay heridos, hay muertos, hay persecución, esto se está convirtiendo en los elementos de un crimen internacional, que es distinto, porque la violación de derechos humanos tiene un camino en el orden jurídico interno, y después en el internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, etc. Pero aquí estamos ante una violación de derechos humanos sistemática y generalizada. Estos son los dos elementos que nos llevan a nosotros a concluir en que estamos ante un crimen internacional. ¿Y qué importancia tiene esto? Simplemente que se están llevando ellos mismos, y con mucho afán, a la Corte Penal Internacional, porque esto es un crimen internacional que va a ser conocido por la Corte Penal Internacional. No van a salir ilesos de esto, porque ellos, primero, son crímenes imprescriptibles, son crímenes graves, que no ofenden a la dignidad del venezolano, que no ofenden a los mismos muertos y heridos venezolanos. Esto ofende a la conciencia universal, a la humanidad entera. Por lo tanto, hay una responsabilidad de todos, y por eso la visita de los expresidentes, por eso la sanciona a los Estados Unidos, que no son sanciones, sino medidas internas que tienen un efecto importante, pero que son justificadas, porque están respondiendo a violaciones del orden jurídico internacional superior, que es ese orden que, afortunadamente, se ha ido conformando por esta evolución del derecho de las relaciones internacionales en un orden público. Es decir, ya no la gente, los gobiernos o los regímenes como este, no pueden violar las normas de derecho internacional a su antojo, sino que tienen que respetarlas, porque si no, los demás Estados o la comunidad internacional en su conjunto van a salir a solicitarles que respeten ese orden jurídico. De manera que, esta violación que están cometiendo ellos con esta resolución del Ministerio de la Defensa, no solamente tiene un efecto interno, que es atrozo y es arbitrario y es criticable absolutamente, sino que está convirtiendo esto en un elemento de política de Estado. Y el elemento de política de Estado es lo sistemático y lo generalizado es que contra una parte de la población venezolana. De manera que los elementos constitutivos del crimen de lesa humanidad están allí y eso abre las puertas a la jurisdicción de la Corte Penal, a donde finalmente van a llegar. Ya hay algunas demandas y otras. Ahora, embajador, se me ocurre, cuando usted dice que esto reviste todas las características de un delito internacional. Y entonces uno piensa en el Poder Ejecutivo, piensa en los órganos policiales. Pero también se me ocurre pensar en quienes deberían dar el equilibrio del poder que son los otros poderes. Estoy hablando de los fiscales del Ministerio Público, estoy hablando del defensor del pueblo, que en Venezuela constitucionalmente está, valga la redundancia, constituido como otro poder, el llamado Poder Ciudadano. ¿Estarían ellos también inmersos en este delito internacional? ¿Podrían ser tratados como cómplices de este delito internacional que, como usted ha dicho, no prescribe? Por supuesto que sí. Aquí hay una política de Estado en donde están sometidos, secuestrados todos los poderes públicos por un ejecutivo irresponsable que está cometiendo este delito. Ahora, las responsabilidades penales individuales vendrán en su momento para el presidente, el presidente del Congreso, el fiscal, por omisión y por acción. Y aquí no hay rango oficial de ningún... O sea, el cargo oficial no exonera la responsabilidad, tampoco el cumplimiento de órdenes. De manera que esto se ha ido perfeccionando en el mundo internacional. Ellos no han querido entender eso, que hay una justicia penal internacional en camino, no solamente a la Corte Penal. Hay un principio muy importante que se está desarrollando, que es la jurisdicción penal universal. Es decir, que hay Estados que pueden conocer este tipo de asuntos porque no, aunque no los ofende a ellos directamente, ofende la dignidad y ofende los valores de la humanidad. De manera que un responsable de estos crímenes pasa mañana por uno de estos países como Bélgica, por ejemplo, lo que lo tiene establecido. Y bueno, lo citan y lo procesan y hasta lo pueden enjuiciar y castigar. Porque esa es la idea. Se ha ido perfeccionando esto. Pero en Venezuela hay responsabilidad de todo. Ahí no hay ninguna separación de poderes. Y hay una política de Estado muy clara, lamentablemente. Ellos han organizado todo esto para cometer estos crímenes internacionales. Ese es el término concreto. Él habla de los crímenes internacionales, habla de la Corte Penal Internacional y dice que la Corte va a conocer este caso. Háblenos, si es posible, de tiempos. No es que queremos que esto pase ya ni queremos que el mundo sea el que resuelva nuestros propios problemas. Pero hay unos procedimientos que claro que sí, que deberían ejecutarse, que deberían... los venezolanos quisieran ver. Es decir, que esta gente, ya que no hay tribunales parciales, imparciales en Venezuela, quizás los del mundo nos ayuden en ese sentido. ¿Cuán factible es eso? Háblenos de los tiempos. Los procesos, estos procesos en la Corte, que es nueva, no son tan fáciles. Pero sin embargo hay dos cosas muy importantes a destacar. Que son la competencia de la Corte y la admisibilidad de una cosa. Vamos a dejarlo muy brevemente, por supuesto, son temas muy largos. Pero la competencia, la Corte es competente para conocer cualquier situación de este tipo que se presente en Venezuela. Porque Venezuela ha estado parte de la Corte, porque se está cometiendo el crimen en el territorio nacional por las autoridades nacionales. Las víctimas son venezolanas. O sea, en todos los vínculos jurisdiccionales existen. Además de que la Corte es competente. Ahora, la segunda parte es, y aquí va a tomar un poco más de tiempo, es que es si esta cuestión es admisible o no. La Corte Penal Internacional, y eso hay que tenerlo muy claro, es una Corte complementaria. No es una Corte superior, es una apelación. No, es una Corte que funciona si los tribunales nacionales no funcionan. Eso es muy importante. ¿Sale venezolano? No funciona. La Corte... Y eso quiere decir que puede procesar. Ahora, ¿por qué no funcionan los tribunales? Simplemente porque no son independientes, porque no son imparciales, porque no hay una autonomía del Poder Judicial. Es decir, los tribunales venezolanos, si se presentan un caso de crimen de lesa humanidad en este momento, van a desresponsabilizar o sustraer de la responsabilidad a la persona o al autor, como se ha hecho hasta ahora. O sea, no han imputado a nadie, no han investigado a nadie. O sea, esto es clarísimo. Es decir, los tribunales no funcionan. Ahora, esto es... Estas demandas pasan por la mano del fiscal de la Corte. El fiscal recibe estas... No demanda, estas denuncias las recibe. El fiscal tiene que considerar que hay razones fundadas para iniciar un procedimiento. Si ese procedimiento él cree que se debe empezar, entonces le solicita y es un procedimiento interno complicado, en alguna sala de cuestiones preliminares, etcétera. No muy complicado, pero en todo caso, eso toma un tiempo. Y lo importante aquí, si el fiscal alguna de estas denuncias, como esperemos, las va a tomar en consideración, va a abrir una investigación en el caso venezolano. Y Venezuela va a tener que abrirle las puertas a la Corte, porque no es la Comisión Interamericana, ni es la del Consejo de Naciones Unidas. Es la Corte Penal Internacional que funciona en base a la cooperación obligatoria de los Estados Partes. Es decir, si se presentara en alguna oportunidad el inicio de un procedimiento, Venezuela no puede cerrar las puertas a la Corte Penal. Y esto va a tener un impacto tremendo. Imagínense ustedes la Fiscalía de la Corte en contacto, por supuesto, porque no es injerencia ni mucho menos, con la Fiscalía Nacional. Y se darán cuenta de qué tipo de fiscalía tenemos nosotros, qué tipo de fiscalía funciona, cómo funciona el Poder Judicial, los tribunales, y todos los órganos de justicia, incluyendo al Defensor del Pueblo, que creo que tiene un rol bastante particular en nuestro contexto. Bueno, de verdad, embajador, que le agradecemos mucho que se haya tomado este tiempo para conversar con la audiencia de este programa y del Venezolano TV. Y bueno, yo sé que los tiempos de la justicia internacional y de la diplomacia no son los tiempos que uno quisiera. Uno quisiera que todos los violadores de derechos humanos, donde pusieran el pie en algún aeropuerto, ¡pac!, le echaran el guante y los hicieran pagar por su delito a la justicia internacional. Pero bueno, pasará en algún momento, pasará. Muchas gracias, embajador. No quedará inadvertido. Gracias, embajador. Vamos a hacer nosotros la pausa y regresamos con muchas más sorpresas aquí en Aló Buenas Noches. Aló Buenas Noches